11 goles se anotaron en esta fecha. En la arboleda, Rubio Ñu le ganó a 3 de febrero por 2 goles a 1. Sergio Zamudio adelantó el entanteador a los bichos rojos en el minuto 27. Pablo Velázquez empató de tiro penal a los 45 minutos del primer tiempo. Y a los 39 de la etapa final, otra vez Pablo Velázquez desde los 12 pasos para el 2 a 1 definitivo. Rubio Ñu 2, 3 de febrero, 1. En Villa Elisa, Sol de América triunfó ante el 12 de octubre por 2 goles a 1. Sergio Balinotti en contra de Subaya a los 4 minutos de juego ponía en ventaja a los danzarines. Luisa Costa con este golazo ponía 2-0 arriba al equipo de Daniel Sosa en el minuto 12 del segundo tiempo. Benjamín Cáceres descontó a 5 minutos del final para los hitagüeños. Sol de América 2, 12 de octubre, 1. En Pedro Juan Caballero Limpia se impuso al 2 de mayo 1 a 0. Con el tanto de Nelson Pipino Cuevas a los 33 minutos del segundo tiempo. 2 de mayo 0, Olimpia 1. En el estadio Roberto Bétega, Tacuaría y Esportivo Luqueño empataron 1 a 1. José Ariel Núñez abrió el marcador para los locales a los 8 minutos del primer tiempo. Marcos Pereira a los 39 se encargaba de sentenciar el empate. Tacuaría 1, Esportivo Luqueño 1. En el estadio Juan Canuto Petengil Nacional oficio de local y le ganó a Libertad por 2 goles a 0. Marcos Melgarejo a los 4 minutos del primer tiempo ponía 1 a 0 arriba a la academia. Y a los 42 minutos Ramón Cáceres de cabeza sellaba el 2 a 0 definitivo. Nacional 2, Libertad 0.